¿Soy yo? Es que llego tarde a clase, lo siento. Bueno, te acompaño. No, prefiero ir sola que tengo prisa. ¿Qué te pasa? Nada, déjame. Nada, ¿no? Está clarísima. No, de verdad, no me pasa nada, solo que llego tarde. Ayer fui a tu casa y Nieves me dijo que no te encontrabas bien. ¿Es verdad o es que no querías verme? Ayer estaba mal, ciriaco. Ya, pues me da la sensación de que no quieres verme. No, no es eso, de verdad. Solo que llego tarde. Andrea, parece que estás huyendo de mí. ¿Han dicho algo tus padres o qué? No. ¿Entonces? ¿Quieres que lo dejemos? No, no es eso, de verdad. Bueno, pues sea lo que sea, sabes que puedes contármelo, ¿no? Y que podemos arreglarlo juntos. De verdad, que no me pasa nada, que... Solo necesito estar sola para pensar. ¿Qué quiere decir sola? Pues... Que creo que es mejor que no nos veamos durante unos días, ¿vale? Lo siento.